Hola, soy Foncho Ramírez Corzo, especialista en marketing digital con casi 20 años de experiencia. Cuando apareció Facebook en el mercado, ya trabajaba en Ogilvy, España, y me convertí en el primer social media strategist de la agencia. He trabajado para marcas globales, agencias de publicidad y startups en tres continentes. Pero si hay algo de lo que me siento orgulloso es de todos los emprendimientos que he puesto en marcha. Desde una central de reservas online, la agencia de publicidad Coronel Smith, o mi propio protector solar, Palmera Sun. Todos tenemos esa idea que creemos puede funcionar, pero ¿por dónde empezar? Podría ser una línea de zapatos, una bebida energética, pero sea lo que sea, seguro que lo puedes vender a través de Internet. En este curso de Domestika, aprenderás todo lo necesario para probar esa idea en Internet. Aprenderemos a encontrar las soluciones más sencillas y gratis para lograr automatizar todo tu modelo de negocio. Durante el curso, vamos a poner en marcha un plan de negocios para una tienda de scooters eléctricos. Primero aprenderemos a identificar una buena idea, y luego haremos el primer ejercicio de números para saber si en verdad es un buen negocio o solamente un sueño. Aprenderemos a elegir tu propio nombre de dominio. Configuraremos tu correo electrónico, luego haremos un website en Google Sites, activaremos las redes sociales y publicaremos tus primeros anuncios. Después de ofrecer el producto y recibir los primeros resultados de la interacción, estudiaremos las estadísticas para poder optimizar el modelo. Al final del curso, tendrás todas las herramientas y conocimientos para lanzar tu primer negocio online. Para hacer este curso, solo necesitas una idea y una computadora con acceso a Internet. Este curso va dirigido para todas las personas que tienen una idea, pero todavía no se atreven a dar ese primer paso. Con este curso perderás el miedo y emprenderás de una vez por todas tu negocio online. Aquí te hay un mismo que las personas que tienen una idea